En la misa, en la iglesia, ahí sale el cura y se queda mirando a los que estaban para escuchar misa y se queda el hombre mirándola todo y dice Queridos hermanos, hoy voy a descubrir a un pecador que hay entre medio de vosotros Voy a sacar una pelota de ping-pong, la voy a tirar y aquel que le des es el pecado Saca la pelota de ping-pong, la tira, da en una columna y le da a él Dice el cura, los rebotes no valen ¡Qué barbaridad!